Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Fakubot y les doy la bienvenida a un nuevo video en el que les voy a contar todo lo que Ninja Kiwi agregó en la actualización 2.0.1 de Bloom's Tower Fans Battle Sauce. Empezamos por el cambio más importante, la membresía. Yo compré la membresía, por apurado, pero debería haber mostrado que acá en la tienda hay una membresía y ya no está el VIP, como mencioné en mi video anterior en el que hablo de los cambios de Battle Sauce, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la membresía? Como ven acá yo soy miembro del club, la membresía me da 2000 de Mónares, este icono de acá, esto también, si no me equivoco, y estas dos cosas, estos dos banners que están bastante bien. Además de eso, creo que es lo más importante, vamos a poder crear una partida con tres reglas de eventos al mismo tiempo, eso es brutal. Además de eso, en esta sección vamos a poder bloquear los héroes que necesitemos bloquear y los monos que necesitemos bloquear. Oh, quedan estas dos cositas solas, en fin. Y una cosa, no necesitas jugar con una persona que tenga que tener la membresía también, ¿ok? Eso es interesante decirlo. La cosa es que, a diferencia del VIP, la membresía es una compra única. Compras esto y te queda para toda la vida. Así que si vas a comprarlo, usa el código FACUOT en la tienda de Bloom Software Fans Battle Sauce o usa el código de creador de alguien. Lo importante es que uses el código de creador de alguien, así apoyás a ese creador, ¿ok? El siguiente cambio bestia que tenemos es los eventos del club. Son eventos que mezclan reglas de juego especiales. Acá tenemos, por ejemplo, cuatro aleatorios, pero acá tenemos batallas de velocidad con fuego, es decir, mezclan dos eventos en uno. Si le dan acá tenés las reglas. Eso es para cada evento, cada evento probablemente va a ser distinto. Esto está piola, porque si vos tenés el club podés jugar las veces quieras, pero si no tenés el club tenés tres tickets y cada ticket se recarga luego de seis horas. Está bien. Vas a poder seguir jugando a lo largo de doce días este evento para tener cosméticos y emotes que están buenísimos, honestamente. Son mejores que por ahí los emotes que podés encontrar en la tienda, incluso. Y lo bueno es que ustedes van a poder tener estos si juegan. Y no necesitan tener el club para jugar. A mí me gusta, a mí me gusta que la gente pueda tener más emotes cuando más pase el tiempo. Insisto, hay algunos muy buenos, este me gusta mucho. Y después tenés, por ejemplo, algunos medio sospechosos como la BFB camioneta. Pero en general está muy bueno que Ninja Kiwi haga esto y que no limite al 100% a los jugadores que no tienen el club. Apruebo esto. Tenemos un potenciador de bananas acá. Desbloquea nuevas joyas más rápido con el doble de bananas doradas por toda la temporada. Entonces 5 dólares, tenés el doble de bananas para esto. Y no solo eso, sino que juega tanto como quieras y no tenés límite de misiones. Entonces vos tenés acá misiones limitadas. No sé cuántas son, pero tenés misiones limitadas. Si jugás mucho en un día, en un mismo día, después se recarga con el tiempo. Pero es más, aliviante con esto. Lo entiendo porque 5 dólares por 54 días, yo creo que está bien. Lo vale para la gente que quiere tener los cosméticos. Yo creo que alguna persona se va a plantear comprar esto. Porque es que miren, miren los emotes. Hay emotes que están repiolas. Este es el potenciador magia oscura. Me gusta. Honestamente me gusta. Acá tenés una banderera de salón de baile. Ay, Jericho está bailando con el señuelo. Claro, Jericho está bailando con el señuelo. Tiene sentido. Ay, Dios santo. Ay, este está repiola. Esta es una animación de victoria. Yo, si pudiera permitirme comprar esto, lo haría. No me conviene para nada. Yo me compré el club porque es una inversión para mí. Está muy bueno. Ese es uno de los mejores emotes para mí que han puesto en mucho tiempo. Entonces, ven que Ninja Kiwi de a poco va mejorando el estado de Battle Sauce. Está agregando un boost para cosméticos exclusivamente. Un boost que agrega mucho valor por otro lado. No mezclar las dos cosas. Eso me encanta a mí. Antes el VIP duraba 30 días, ponele. Y el boost este ahora dura toda la temporada. Es distinto. No tenés que estar comparando el costo semanalmente. Digo, mensualmente. Es distinto. Además de eso, tenemos un nuevo mapa. Este mapa está piola porque es un rework del mapa de Battles 1. ¿Se acuerdan de esto, no? Fútbol Playa. Está buenísimo el concepto porque ahora hay agua. Hay agua. El mapa también es un poquito distinto al de Battles 1, que era un campo de fútbol y era muchísimo más apretado. Entonces, había muchas torres que funcionaban muy bien. Acá no sé si va a ser del todo así. De todas formas, a mí me gustaría ver qué onda con ese mapa. Ese mapa es muy bueno. Además, bueno, los cosméticos de la temporada 12. Y tenemos que darle de la despedida a los cofres. A la XP Universal y a los puntos de batalla. Ustedes vienen acá y van a desbloquear los cofres que no tenían desbloqueados en la temporada anterior. Se desbloquean todos los cofres y van a ser los últimos cofres que abran de estos que estaban acá. Como ven, acá no hay absolutamente nada. No hay cofres. Ya no recibís esas monedas para desbloquear cofres al jugar batallas clasificadas. Y la XP Universal también se fue. No tenemos el convertor de XP Universal y acá arriba no hay nada. A cambio, Nisha Kiwi hizo que tras cada batalla clasificada ganases más dinero. No me acuerdo exactamente cuánto, pero en el video anterior está. Y también podés ganar un porcentaje de eso jugando en partidas casuales. A mí me gusta jugar acá. Creo que va a haber algunas recompensas para la gente que tiene club. No sé exactamente. No me importa de todas formas. Acá va a haber recompensas de dinero. Va a haber alguna recompensa también de experiencia, de torres y monos, pero va a haber dinero acá. Presten atención a todos los eventos. Otro puntazo. Todas las torres y héroes se desbloquean al jugar las partidas privadas. O sea que si yo quiero una partida con alguien, puedo probar torres que no tengo y héroes que no tengo. En cualquier partida. Sea con reglas estándar o sea partidas con club. Excelente para los nuevos jugadores. Muy buena actualización. Es la actualización en la que Nisha Kiwi finalmente dijo vamos a cambiar a las cosas. Ah, esperen. Antes de ir por los cambios de balance. El héroe ganador es Jericho. ¿Se acuerdan de la votación anterior? En el video ese hablé de la votación esa que se iba a hacer. Ganó Jericho con el 24% de los votos. Así que tenemos que elegir un nuevo héroe alternativo para Jericho. Estos son los modelos. Los modelos tienen descripciones. Y estos son modelos boceto. Obviamente no son modelos oficiales, pero son una pequeña muestra. Una pincelada de lo que puede llegar a ser el héroe. Los diseños ya de por sí me parecen buenísimos. No tengo palabras. Veo los tres héroes y me encanta. Este es algo medieval con una ballesta. Espero que bufee a monos dardos y sale. Este es un loco del lejano oeste. Como ven tiene la ropa así. Es como si un mundo posapocalíptico con mucho desierto y arena. Pero es futurista. Es futurista. Como ven tiene esto acá. Y este es del espacio. Tiene una pistola láser. Tiene un ojo robótico. Quizás. No sé. Me encantan los diseños. Seguro que no puedo poner en palabras cuánto cuánto me encantan. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Uy, la cámara estaba borrosa. Mil disculpas. No sé cuánto pasó, pero la cámara estaba borrosa. Es un bug de la cámara que tengo. Si ustedes quieren ir a votar, tienen que venir acá al periódico y van acá. Los lleva directamente al enlace. ¿Ok? Los lleva directamente al enlace. Acá abajo votan el héroe que quieren. Pero ahora les voy a mostrar las descripciones de los tres héroes alternativos. De la mano de mi pana, Chad Chippity. Entonces, tenemos al cazador de monstruos. Armado con sus ballestas de mano altamente especializadas y poderes sobrenaturales, el cazador de monstruos Jericho es el mejor en encontrar y eliminar los globos más grandes y malvados. Sus habilidades le permiten convertir los globos enemigos en dinero extra y darle a los globos enviados una transformación verdaderamente monstruosa. Eso es lo que nos dicen del primero, el de la ballesta. No tengo idea de qué es esto. Obviamente las descripciones no son exactas, son ambiguas. Me hubiese gustado algo más. Lo veo medio defensivo. A mí no me gusta eso. Yo quiero héroes agresivos que hagan cosas. Yo, por cierto, estoy dando mi opinión completamente. Ustedes hacen lo que quieran. Ahora estoy dando mi opinión. No los voy a incentivar a votar porque no tiene mucho sentido. Ustedes voten quien quieran. Después el siguiente es acostumbrado a una vida difícil en los desiertos polvorientos del futuro lejano. Es una buena descripción. El desolado hiricho que sería como... El desolado hiricho no es esto. Esto es pifía de CharGPT. Bueno, no le teme a ningún globo. Sus escopetas tienen un poco más de potencia que las pistolas y sus tácticas sigilosas le permiten extorsionar y sabotear las torres enemigas. Esto no me gusta a mí. A mí me trae recuerdos de battles 1 esto. Hay un poder que te saboteaba las torres. Pero, insisto, si me estoy quejando de que el meta está defensivo, debería votar este, ¿no? Su gigantesco vehículo de guerra cubierto de cromo y quemada humo es la última palabra en cualquier batalla. O sea que por ahí este loco está arriba de un tanque. Por ahí se mueve. ¿Te imaginas? Eso no va a pasar. Estaría piola que se moviese. No va a pasar. Sabotea torres enemigas. Entonces tenemos uno que la habilidad le permite convertir a los globos enemigos en dinero extra. A los globos enviados les da una transformación monstruosa. Supongo que esa es otra de sus habilidades. No estoy seguro. Y acá tenemos que las tácticas le permiten extorsionar y sabotear las torres enemigas. Ah, interesante. Interesante cuanto menos. Es decir, por eso me gusta que haya salido Jericho. ¿Por qué? Porque esto impacta más en el juego que las habilidades que podían haber tenido otros héroes. Esa es la diferencia de votar a Jericho y votar a los otros héroes. Por eso yo quería que saliese. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Capitán Estelar Jericho. Contrabando, robos y siendo un sinvergüenza general entre las estrellas, el Capitán Estelar Jericho establece sus propias reglas en los confines más lejanos del espacio. Él sabe cómo aprovechar un ataque enemigo mal sincronizado para ganar dinero rápidamente. Esto no sé qué quiere decir. Un ataque enemigo mal sincronizado para ganar dinero rápidamente. No sé a qué se refiere. Porque, ¿qué es la sincronización en Battlesauce? ¿Y qué es la mala sincronización en Battlesauce? Estaría interesante que saliese ese solamente para que me resolviesen las dudas. O que Nishakiwi contase un poco más después. En fin. Y su confiable nable espacial puede enviar tus propios ataques al hiperespacio. Tus propios ataques al hiperespacio. No sé exactamente cómo dices. ¿Qué es eso? A ver, vamos a leer la traducción oficial. Perdón, lo que dice oficialmente el texto. Se puede enviar sus propios ataques al hiperespacio. Es decir, no sé. No entiendo, no entiendo. Yo voy a votar en parte por diseño y en parte para evitar una catástrofe. Yo no quiero que salga el Wastelander. Yo voy a votar al Monster Hunter o al Capitán. No, tengo que votar. Es que me gusta. Tengo que ser fiel. Tiene un ojo robótico. Voy a votar al coso ese. Ustedes votan acá, ¿ok? Voy a ocultar esto. Así ustedes no se deja llevar por el porcentaje de votos. Tengo que crearme una cuenta. O sea, yo tengo cuenta. Ustedes tienen que crear una cuenta. Entonces, para votar. Ok, vamos a los cambios de balance ahora, chicos. Cambios de balance en general buenos. Con una idea detrás muy importante para mí. Hacer que el juego esté lo más balanceado posible, como siempre. Y no solo eso. Hacer que el juego sea más dinámico. NinjaQui lleva varias actualizaciones rompiendo, destrozando por completo los cambios de balance para hacer que el juego sea más dinámico. Me encanta. Vamos a empezar con los globos. Los globos rojos agrupados. El eco antes era de 0,9. Ahora es de 1. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es no colocar al héroe al principio y tratar de mandar la mayor cantidad de globos posibles al principio. Esto por ahí puede darles una pequeña ventaja luego. Por ahí colocan al héroe en la ronda 2 o en la ronda 3. No pasa nada. Le manden la mayor cantidad de globos rojos que pueda, porque les va a dar una ventaja después. Ese es mi consejo para todos ustedes. Y acá tenemos otra cosa importante. Ahora las rondas duran un mínimo de 5,5 segundos. Y después el máximo de segundos que puede durar una ronda, antes era de 10 más 2 por el número de ronda. Ahora es 8,5. Esto es segundos, claro. Más el número de rondas. Ok, entonces, lo que hizo NinjaQui es esto. Hacer que las rondas durasen más en mínimo y menos en máximo. Si la disparidad de rondas antes era así, hicieron esto. Acortaron la distancia entre los dos extremos. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque hay dos tipos de estrategias distintas en Battlefield 2. Uno, matar a todos los globos naturales lo más rápido posible. La otra es dejar vivos a los globos naturales lo más que puedas. ¿Por qué se hace cada cosa? Se mata a los globos naturales lo más rápido posible para evitar que el rival tenga dinero. Porque, claro, si vos tenés esta cosa, esta fórmula de acá, y no matás al último globo natural de la ronda, tenés como una cantidad de tiempo impresionante para mandar globos. Estrategias con metralleta, generalmente usaban esto. Hay una estrategia que es supermono, aldea Benjamin, DJ Benjamin, perdón, y metralleta. Y claro, vos con la metralleta podés guiar el ataque. Entonces, estás atacando a los globos y de la nada haces blup, no estás atacando a la nada, y dejas un globo natural vivo. Mientras ese globo natural está vivo, vos mandás una cantidad de globos impresionante, y haces eso todas las rondas, entonces tenés mucha ventaja. Tenés mucha ventaja porque esa estrategia en particular de supermono, aldea, metralleta, se va a lucir en las rondas altas, y le vas a ganar al rival en las rondas altas. Esa es la estrategia principal. En cambio, vos matás a los globos naturales lo más rápido posible para contrarrestar eso. Y claro, cuando los globos naturales de uno de los dos rivales se revientan, empieza a haber una cuenta regresiva, y después empieza la ronda. No es necesario que todos los globos naturales de los dos rivales se hayan reventado, solo basta con que se hayan reventado en una pantalla. Entonces, ahí había una especie de ida y vuelta, y la gente se aprovechaba mucho. Y por cierto, por eso en algunos mapas, a veces vos tenés mucho más dinero que en otros. Vos decís, foa, tengo 1500 de eco en la ronda 13, estoy jugando bárbaro. No, es porque el mapa es más largo. O por ahí, las torres que revientan a los globos están en el medio del mapa o en la salida. Eso hace que el recorrido del globo que, desde la entrada hasta que llega a la torre, sea de mayor duración. Por lo tanto, en ese lapso de tiempo vos tenés más tiempo para mandar globos. Por lo tanto, ahí los dos rivales tienen dinero. Por eso siempre se dice que en los mapas largos hay más dinero. Más dinero en las rondas. Es por eso. Por la duración desde las rondas mismas. Bueno, Nishakibu está cortando esto. ¿Le gusta más que le ganes a tu oponente? ¿Cómo decirlo? De una forma no ratona? Porque eso es medio ratón. Es una estrategia muy, muy, muy difícil de ejecutar, sí, pero... Ah, estás haciendo genarians, como dicen los jóvenes de hoy que acabo de decir. Ok, acabo de matar un meme, lo siento. Monodardo. Amo Ballestero. Daño de 11 a 9. Esto está bien porque con el daño en 11 era peor con los globos cerámicos. Por cuestiones como la del Premaclavo que yo les había contado. Entonces le bajaron un poco el daño y le subieron el tiempo de recarga de ataque de 0,16 segundos a 0,13 segundos. Si bien, obviamente, tenemos acá un número menor, esto quiere decir que ataca más rápido. Pasemos al Boomerang. Tenemos un cambio simple. El Boomerang Kylie ahora hace más perforación. Antes tenía 18 de perforación, ahora 24. Pasemos al cañón. Tenemos que el Eliminador de Mbouab ahora tiene un buffo de daño. El daño del ataque regular antes era de 130, ahora 200. Y ahora pasemos a una mejora muy controversial. Se armó una catarata de usos en un momento y todos estaban usando esta rama del hielo con las metralletas. Yo creo que esto está bien porque esta mejora ya está demasiado cara. De 3.200 a 3.000. Quieren que se use un poco más, pero no quieren que se sobreuse como se sobreusó. Bien, tenemos un cambio acá en el energizador, que está bien. El coste de subir de nivel héroes es reducido. ¿Por qué? Porque, claro, dentro del radio los héroes ganan un 20% más de experiencia. ¿Para qué? No, un 75% más rápido de experiencia. Acá en este, en Battle Souls. Perfecto. Claro, los héroes reciben más experiencia con el energizador, entonces el coste de subir el héroe manualmente es reducido. Porque no tiene sentido, ¿cómo decir? No tiene sentido que tengas que pagar más teniendo al héroe dentro del energizador. Es mejor reducirle el precio a eso, así incentivás a la compra de esto. Está bien. Destructor 3XX. El tiempo de recarga de ataque de las uvas antes era de 60%, ahora de 66,7%. O sea que las uvas ahora se disparan más rápido. Pasemos al avión. El daño de la bomba antes era de 3, ahora de 4. Y ahora la fortaleza voladora tiene daño de 6 en la bomba, antes 5. Y el precio cambió de 80.000 a 75.000. En el heli también tenemos un buffo. La perforación de la metralleta antes era de 7, ahora de 9, es decir, los dardos. Y en el apache principal, la perforación de la metralleta, o sea, los dardos también. No, no son dardos, son otra cosa. Pero bueno, acá, claro, acá cambia de proyectil. Es cierto, la metralleta. Sigue siendo la metralleta igual, los proyectiles que disparan la metralleta. Bueno, antes daño 13, ahora daño 15. Tenemos cambios en el mortero también. Un buffo al dominio total. La duración de la habilidad antes era de 8 segundos, ahora es de 10. Y el tiempo de recarga antes era de 60 segundos, ahora es de 45. Bastante bien. Y tenemos cambios en la metralleta. El cañón láser fue reducido de 3.750 a 3.000 en precio. Y el tipo de daño también cambió de energía a plasma. Esto quiere decir que ahora esta cosa puede reventar globos pesados. Esto supuestamente lo hacen para evitar que se use mucho esto, o esta rama. Yo creo que está bien. El problema con esta rama es que cuando tenés el acelerador de plasma es muy difícil de usar. Por ahí algún día sale una estrategia con esto, pero siendo los globos violeta un ataque muy popular, es muy difícil que esto se use de alguna forma también, pensando en rondas medias. Pasemos al mago. Un cambio que yo aplaudo. Si vos tenés el nigromante más la magia guiada, ahora vas a poder seleccionar dónde se generan los globos que genera el nigromante. Esto está piola porque ahora, si vos querés elegir, no vas a poder comprar la pared de fuego. Entonces está piola el cambio para este juego porque esta rama es muy fuerte ahora mismo. Respecto a eso, tenemos que la bola de fuego antes hacía 3 daño, ahora 2. Pasemos al superpono. El precio base antes era de 2300, ahora es de 2100. Y el aberta solar sufrió un bufo. Su precio antes era de 15000, ahora es de 13000. Pasemos al alquimista. Las pociones perecederas fueron nerfeadas. El daño a moabs fortificados antes era de 20, ahora es de 12. Imagínate lo fuerte que estaba esto, que tuvieron que nerfear esto. No entiendo del todo qué pasó ahí. Pasemos al druida. No se preocupen chicos, está bien. Este cambio está bien, no va a volver el druida que ustedes dicen que está rotísimo. No, tranquilos. La habilidad del espíritu del bosque se dividió en dos. Una da vidas, la otra da dinero. ¿Por qué? Porque si vos usas druidas, no vas a usar esto. Porque claro, vos antes tenías todo en una habilidad. Te daba dinero y vidas en una habilidad y al usar la habilidad y al recuperar vidas, el efecto del corazón de venganza, que es la estrategia principal de los druidas, se perdía completamente. Entonces está piola que ahora se para en vidas y dinero. Además, el dinero generado por la habilidad en el nivel 5 antes era de 750. Ahora es de 1000. Pasemos a la granja. Tenemos cambios en la central bananera. El valor de la caja antes era de 3000, ahora es de 2800. Y su precio antes era de 73000, ahora es de 66000. Esto me da miedo. No sé exactamente qué opinar porque no juego rondas altas prácticamente. Mato a toda la gente antes. O me matan antes. Entonces no sé qué opinar. Trampa para globos. Uy, qué triste no poder pasar a la derecha. Acá estaba el XP, el convertidor de XP. En fin. Trampa para globos. El dinero que da la trampa por globo natural antes era de 2,4. Ahora es 2. Está bien porque ahora con Jerico se usaba más. Sentinela Experto. Perforación de bola con clavos de central roja. Antes 22, ahora 16. Y cambio interesante en el campeón Sentinela. El tiempo de recarga de ataque. Antes era de 0,05. Ahora es de 0,044. Podemos hacer así. Es un buffo, por si están confundidos. Y después, el daño de explosión por vender torreta antes era de 150. Ahora es de 200. Pasemos a los héroes. Cambios en Wendelin en Wendelin científica. El coste base de 800 a 700. Pasando. No hay nada más ahí. Tenemos cambios, sí, en el Churchill Sentai. La diferencia de Churchill Sentai y Churchill es que el impacto de la bomba dejaba efectos como la metralleta 2,0,0. El choque láser. O sea, dejaba efecto de láser y después los globos iban reventándose con el láser a lo largo del tiempo. Bueno, cambiaron la forma en la que se impregnan de láseres los globos. Ahora afecta a los globos golpeados por el casquillo solamente. O sea, Churchill funciona así. Vos tenés una explosión inicial y después una secuencia de explosiones. Cada globo que era afectado por esas explosiones, antes recibía el efecto de láser, ahora solo van a recibir los efectos de la primera explosión, del choque, del primer impacto en los globos. No de las explosiones. El cambio más bestia para mí es este, DJ Benjamin. Tengo unas ganas de usar el DJ Benjamin porque no sé por qué, pero me gusta. Está recopado el Benjamin. La habilidad de nivel 10 puede degradar a 3 BFBs en vez de a 2. Degradar quiere decir convertir a MOABs en este caso. Tipo, los baja de nivel. Y en el nivel 20, ahora puede degradar hasta 10 BFBs en vez de a 2 y además de eso puede degradar a 2 Ohms en vez de 0. Lo cual está interesante. Tenemos cambios finalmente en el agente Jerico. Agente Jerico. El tiempo de recarga de la habilidad de nivel 3. Antes 60 segundos, ahora 70 segundos. Ese es un nerfeo. Y ahí tenemos a la mejor actualización de la historia de BFBs. Todos cambios con sentido. No tengo ningún tipo de queja. No tengo queja. ¿Entienden ustedes? Ah sí. Arreglen la sala de maestros. Pedazos de mierda. Lo uno no. Calma. Es muy injusto traer eso ahora que esta actualización salió. Los cambios me parece que van a cambiar mucho BFBs. Insisto, a mí me encantaría que se compartiese lo más que se pudiese el tema de la actualización porque si esto llama la atención a algún creador de contenido le haría muy bien al juego. No tengo mucho más que decir. Usen el código FAUTO en la tienda. Recuerden, nos vemos en el próximo video y chau.